De los creadores de Inside Out, viene Inside Out 2, y esta vez las cosas son un poco más complicadas. ¿Cuántos de ustedes son sexualmente activos? Riley tiene 15 años ahora y ha crecido. Y cuando eres un adolescente, las prioridades cambian. Isla de Zorras es mi favorita. Los niños de hoy tienen diferentes valores. Únete a alegría. ¡Oh Dios mío! Estoy bien crudo. Jamás he estado tan ebrio. Desagrado Temor Furia Y tristeza Triste Una montaña rusa emocional ¿Está Riley en casa? ¡Alerta roja! Muchacho, muchacho Hay un muchacho en mi casa No es una cita ¿O sí? Tengo 15 años y no me importa lo que mi mamá diga, yo voy a tener un bebé ¡Ah! ¡Yay! Inside Out 2 La isla de la facilota La pubertad es una porquería Este verano Voy a vestir a mi bebé en todos los nombres de marcas, y si no puedo mantenerlo, entonces supongo que voy a venderlo Para más avances divertidos, haz clic en suscribir ¡BJ4 Road 2! 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 Gracias.